3, 2, 1 y a ver hello, ¿vale? 3, 2, 1 ¡Hello! Vale, me acaba de llegar un pedazo de paquete Están mis amigas aquí que van a reaccionar El paquete es así de grande Lo voy a enseñar en las camas, me encanta Así que voy a empezar a abrirlo Y mis amigas van a reaccionar Este paquete me ha costado menos de 10 euros Así que, vamos a ver Vale, decir que el paquete viene con cartón Que yo siempre lo envío con cartón Y es la mejor forma de envío Porque si no, con bolsa se rompe Vale, ya tengo el paquete abierto Me han ayudado Bueno, saludos de la costa No, ¿qué? Está súper bien envuelto, yo no entiendo Envuelto Vale, primera cosa Es talla 10-12 Y es una sudadera así ¿Qué os he mostrado? Me agrada porque es muy bueno Hola tía, pero como me agrada a mí Esto de la van es con camisa Es tipo camisa así Ah, es mona La está atacada, eh No Es barizada allí ¿Qué río? Si es una pelusa ¿Qué río? Está súper bien En plan, la calidad súper bien Viene súper bien Y huele muy bien de cosa Este anel de aquí Con cuello Me encanta ¿Vale, anel de un anel? Vale, este sí que está sucio Este sí que está sucio Sucio Ay, nenas Mira, sucio Pero bueno Es mono Una mancha Pero lo otro está todo bien Así que ¿Quién ha notado ahí de un igual a aquel? Un muchacho Yo lo tengo que haber puesto ¿Y este? ¿Le pongo en el anel? Un no ¿Y tú? Muy bien Vale Siguiente Siguiente cosa Siguiente cosa Rojo Rojo No Es color vino Es que no se ve en cámara No se ve muy bien Laura Ángelo Opineu Un no Un no Después Este de aquí Que es lo mismo Es muy cort ¿Aquí no te vas a donar un Que yo me voy a comprar igual? No Es que lo haré Si el sale No, vaya Yo me voy a comprar un igual Pues el voy a comprar Entonces Era el otro Es que Yo no tengo un Un poquito Un sedició ¿Y tú, Laura? Sí, muy bien Pues que se le va a comprar Eso Vale Eso es muy atrevit Esto es Un vestido De cuero De cuero No, no Es que no lo tenía en cuenta Tiene obertura Por aquí Claro Obertura Me ha dejado una nota Gracias por comprar En mi armario Uy Te la anotan Y una firma Después vienen los dos mejores Creo yo Vale Sí, ¿no? Y ahora Es el vestido Es el vestido Vale Y ahora La joya de la corona Es el vestido ¿Y eso se le atreva a esto? Es que probablemente es muy bonita Tía, pues cuando volía crop top Volía que me quedes así Apretar Apretar Pues es el antes Es un jersey crop top ¿Qué has pasado en batalla? La gran La gran Pero queda está chulo Pareció así colorido Sí Vale Ahora Lo voy a probar todo A ver qué tal Y vamos a puntuar Porque han puntuado Bien de la ropa Pero no bien de la ropa puesta Así que ahora van a puntuar Con la ropa puesta Vale Esta es así ¿Qué? ¿Nota? ¿Nota? Yo le doy un 9 de 10 ¿Vosaltres? ¿Nota? Es que a mí no me apasiona A mí sí Pero con unos texans queda mejor con unos de eso ¿Sabes? 7 y medio ¿Voy? Sí Sí Es muy nuevo Pero no es de todo el estilo Sí 8 y medio Más de verdad Vale Esto y aquí También es la misma talla Yo un 9 de 10 9 de 10 Muy bien de 10 Lo que pasa es que me va un poco grande de aquí Por eso Y aquí Y aquí Yo esto es un 9 de 10 Yo un 9 de 10 Sí Venga, cambia Pero porque yo te pusem en medio Alguna cosa que yo también pusem en el estilo Claro, no, claro Si es el teu estilo A mí es que Aquest ¿Qué? El tant de tom no se le puede ¿Qué? A mí me quedaría sin Sense el tom En platicas al darrere Vale ¿Pero qué os sembra? Yo el mismo es un nuevo Bueno, y así A ver Así 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 Hemos cambiado de iPhone Este sería mejor porque es el 14 Vale, así, nenas Sí 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 Así Sí Así Así Más Vale Vale Aquest Al final No el da 9,5 Y yo un 9,5 También Vale, este de aquí Este yo le doy un 9,5 Un 9,5 Año, morena Yo sí ¿Qué os sembra? Oye, un 9 No Tens igual No No No, no María curta María curta No, no, no Es que no me la curta No, no No, no Es que no me la curta Es que no me la curta Un 7,5 O no 7,5 Yo, yo, yo 9 Yo 9, yo 9 No Que va, si m'ha agradado a mí Ay, yo el volía curta Yo lo quería corto Pero a mí me gustase porque Pero mira el de la darrera Et fa mucha rampana Buah, eso sí, eh Así Así le hago un 8 Un 8 Eso sí Porque es ampla Es ampla Es ampla Pero a mí me mola Queda estilo Me gusta Un 8 Le dejo con un 8 Vale La chaqueta Yo es que quería un color así Un 8 La tela me gustó mucho también La tela Ay, me han echado los pelos Qué mal Me va grande Me va un poco grande Pero bueno Me gusta A saber que sí Sí, es mono Con tu eu Yo 8,5 9 Tú Y ahora vamos con lo último Que es la joya del corona Con el vestido A ver qué tal me queda Vale, nenas ¿Qué os sembla? A ver, es mono A ver, es mono Le queda Le queda más mono El foraj Le trago Más a gran ¿Qué tal me queda más o menos patita? A ver A ver, apúñate No me gusta A ver, así La calanta Que la volvea Esa Sí Vale, este es el vestido negro Me queda tan fiesta La joya de la corona Me encanta Me encanta Yo le doy 9-10 ¿Vosotras? Sí, un 9-10 9-10 Vale, y ahora sí Me espero el vídeo Espero que os haya gustado Tengo también ropa mía Que como tengo demasiada ropa He puesto mucha ropa en vintage Que es este de aquí Y por aquí os dejo Mi Instagram Por aquí mi TikTok Y ahora sí Nos vemos al próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!